¿Qué es el push to open? Es una característica nueva que viene en los modelos nuevos y ¿cómo funciona? Simplemente con un toque se va a abrir la puerta del equipo. Si por error yo no la quise abrir, en automático se cierra. Ahora, si tú eres un cliente que dices, oye, yo no estoy acostumbrada a empujar mi equipo para que se abra, yo quiero utilizar la forma manual, puedes continuar utilizándola y abrir los equipos de forma manual. No pasa nada. ¿Cuál es la ventaja principal de este push to open? Actualmente hay una tendencia en el diseño de cocinas en espacios abiertos. También hay una tendencia a panelar los equipos con el mismo material del gabinete de tu cocina. Es decir, en lugar de tener esta puerta de acero inoxidable, tendrías una puerta del mismo material de la carpintería de tu cocina. Entonces, lo que nos beneficia el push to open es que ya no necesitas tener jaladeras. Entonces, el diseño de tu cocina puede ser mucho más limpio y simplemente con un toque al panel, como en este caso, puedes abrir tu equipo sin necesidad de tener una jaladera. Este sistema de push to open lo tenemos disponible en las marcas de Thermador y en la marca de Gagano. Si necesitan más información, por favor ingresen a artexa.com y con todo gusto los apoyamos.